Para el presidente Correa hay un cerebro maquinador por detrás de los últimos decepcionados en el proyecto de la Revolución Ciudadana. Veamos lo que el presidente dijo al respecto. No hay traidor que diga me voy por mis ambiciones, siempre debe decir me voy porque no hay participación, porque no hay democracia. Hasta hace unos meses decía César Rodríguez, es de los compañeros a prueba de bala. Por si acaso están maniobrando con el inefable Gustavo Larrea que vive, para eso es un tipo maniobrador insignia. Acuérdense que Gustavo Larrea antes de empezar el gobierno y era ministro designado, me llega con la buena noticia, no teníamos un solo asambleista, de que ya tiene mayoría en asamblea, porque había pactado con sociedad patriótica y en Zumbagua, yo le desbaraté todo eso. Y yo prefiero irme a mi casa antes que ceder, someterme, claudicar ante esa gente, ¿verdad? Doctor Larrea, ¿cuál es su réplica? No había ningún pacto, ni mucho menos. Lo que había es la voluntad de impulsar la asamblea constituyente y la adhesión de algunas fuerzas políticas a la convocatoria a la constituyente. Efectivamente, él desbarató ese acuerdo que él mismo me planteó hacerlo. Posteriormente, en marzo del año 2007, nuevamente una mayoría aprobó la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Y en esa mayoría habían partidos políticos, desde luego. A cambio de absolutamente nada. A cambio yo de impulsar y proponerle al pueblo ecuatoriano, si quiere o no, la convocatoria a una constituyente. No se requiere comprar conciencias. No se requiere dádivas de ninguna naturaleza. Lo que se requiere es acuerdos transparentes que permitan el avance del país. Creo que ese fue el mérito de esos acuerdos. Y hoy el desmérito de los acuerdos parlamentarios, que el propio presidente reconoce que a cambio de ellos hizo acuerdos con prefectos provinciales a través de presupuestos. Ahora, el asunto es que se hizo la consulta en el 2007, gracias al apoyo del PREA en el TSE, partido con el cual usted estuvo vinculado, a Jorge Acosta de Sociedad Patriótica, abogado personal de Lucio Gutiérrez. Pero aquí hay un detalle adicional. Este detalle ocurre después de que usted salió del Ministerio de Gobierno. Parte de ese acuerdo con Sociedad Patriótica fue el contralor Carlos Polit. Y el gran resultado a esta fecha es que Lucio Gutiérrez proclama a los cuatro vientos que a él no le han encontrado ningún acto de corrupción, pues tiene su certificado de buena conducta expedido por el contralor de la Revolución Ciudadana. Y el presidente Correa, por su lado, también proclama que no hay acto de corrupción en su gobierno. Entonces, pese a los fuegos artificiales de los insultos entre Correa y Gutiérrez, ¿hay o no aquí la evidencia de lo que sería un acuerdo que sí se ha cumplido religiosamente después de que usted salió del Ministerio? Bueno, no creo que sea exactamente así. Sin embargo, creo que el gobierno ha hecho acuerdos políticos y el presidente los ha hecho, desde luego. Y muchos de ellos de manera legítima. No creo que el resultado sea el que usted plantea, Alfredo. De todas maneras, habrá que ver en el transcurso de los próximos años si algo de verdad tiene la afirmación suya. Ahora, vamos al asunto de fondo. El proyecto político de la Revolución Ciudadana, cuyo máximo logro es la constitución de Montecristi, más allá de las carreteras, escuelas y hospitales que han construido siempre todos los dictadores, desde García Moreno hasta Rafael Correa, pasando por Velasco Ibarra y Febrez Cordero. Ahora, los nuevos abusos de poder que estamos viendo, ¿están marcando ya la caída libre de un liderazgo intolerante y autoritario, a pesar del apoyo que reciba de ciertos oportunistas? Yo creo que el gobierno nacional, en lo que es obra pública, ha hecho bien y está bien que lo haga, además. Creo que sus errores fundamentales están en el manejo de la política, en el manejo de la economía. Y creo que en el manejo de la política su error fundamental está en el autoritarismo y en el caudillismo. En el no entender que esto es una democracia republicana. En no entender la división de las funciones del Estado. En criminalizar la libertad de expresión y la protesta social. En enjuiciar a periodistas y líderes sociales, ya van más de 200. Y en el caso de los líderes sociales, acusándolos de terrorismo. En la desproporción inaudita de las demandas que avergüenzan al mundo entero, cuando por la dignidad de un ciudadano se pide millones de dólares. Recordemos a la familia Restrepo, después de años de lucha, el Estado ecuatoriano le indemnizó con 2 millones de dólares. Aquí el presidente exige 80 millones de dólares. Y un juez, de manera desproporcionada, el presidente en su demanda y el juez en su sentencia, sentencia a pagar 40 millones de dólares. Absurdo aquí y en cualquier parte del planeta. Ahora, esto revelaría esta tónica de abusos que es similar a la que tuvo Férez Cordero en la última mitad de su periodo presidencial. Que lo obliga al presidente de Talante Autoritario a cometer abusos para mantener el control. Dentro de esa línea, ¿hasta qué punto resulta primordial para el mantenimiento de las instituciones que la Asamblea deje de ser un poder subordinado y sin ninguna independencia a efectos de parar justamente los abusos de ese autoritarismo? Claro, la Asamblea debería recobrar su capacidad de legislar y de fiscalizar. Lamentablemente esta Asamblea ha tenido muy poco de su capacidad de legislar. La mayoría, la gran mayoría de leyes han sido propuestas desde el Ejecutivo y cero fiscalización. Creo que la Asamblea debe renovarse y esa renovación implica equilibrio de poderes, no implica boicot en absoluto. Yo creo que el presidente Correa se vuelve a equivocar cuando ante su temor de perder la mayoría parlamentaria acusa a diestro y siniestro a todo el mundo e incluso amenaza con la muerte cruzada como si la muerte cruzada fuera una carta política de amenazas y no un derecho constitucional para momentos de crisis política. Yo creo que hay ahí incomprensión del rol de la Asamblea manifestada por el primer mandatario. Ahora, pero dentro de eso el presidente habla de estos acuerdos que se han hecho, acuerdos que tienen que ver con cuestiones de carácter regional. Cuando dentro de un parlamento los acuerdos son por tesis, por programas de orden nacional y eso lo dice la Constitución justamente por todos los acuerdos que hacía antes la partidocracia. O sea, por eso en Montecristi se puso esa disposición. Y ahora estamos viendo que a cambio de favores en ciertos consejos provinciales se están canjeando votos en la Asamblea Nacional. Entonces, eso, más allá del ritmo, ¿es constitucional o inconstitucional? Se repite, Alfredo, la vieja práctica de la partidocracia. Los acuerdos a cambio de favores para gobiernos seccionales, lo vimos claramente en el caso del municipio de Santo Domingo de Los Colorados, cambios dádivas que no tienen absolutamente nada que ver con una agenda parlamentaria y con una propuesta programática. Creo que el gobierno dejó hace rato atrás sus intenciones de acordar políticamente, ideológicamente, programáticamente, para acordar de otra manera a la vieja usanza de la partidocracia, fundamento esencial de un gobierno que le ofreció ética y transparencia. Una Asamblea y un gobierno pueden manejarse sin ningún problema, sin que la misma fuerza política tenga que controlarlo absolutamente todo. Y creo que el presidente cree que dirigir la nación es controlar absolutamente todo. Esa es una visión caudillista y autoritaria inaceptable en una democracia. Ahora, Rafael Correa debería haber terminado su periodo presidencial en enero de este año y este miércoles 10 de agosto debería estar presentando su informe a la nación a un nuevo presidente de la república. Pero el presidente Correa, con esto de la reelección anticipada y sucesiva, ¿estaría resultando como esos estudiantes universitarios que arrastran materias y nunca se gradúan para seguir siendo presidentes de la FEUE? ¿Merece esta suerte el Ecuador? ¿Está ya preparado el pueblo ecuatoriano para en año y medio decirle gracias Rafael y que te vaya bonito? Yo creo que primero hace un año debió haber terminado el periodo de cuatro años realmente. Va a cumplir cinco en dos días más. Cuatro años, siete meses realmente, porque ocho meses. Él se posesionó el 15 de enero del año 2007. Pero más allá de eso, yo creo que en el futuro las fuerzas políticas, democráticas, progresistas de la nación, que vamos ahí juntas en el próximo proceso electoral, me refiero a las fuerzas de las izquierdas, debemos hacer un compromiso claro. Que quien dirija, quien sea el candidato presidencial, no vaya a ninguna reelección. Por salud democrática. Y creo que repetir el mismo candidato siempre lo que forza y lo que forma es caudillos. Y no direcciones colectivas democráticas. Y los proyectos políticos dejan de ser proyectos objetivos, proyectos en función de todos, para convertirse en proyectos personales definitivamente. Sí, yo creo que lo que le pasó a la revolución ciudadana es eso, que se confunde la revolución ciudadana con el correísmo, que Correa cree ser la revolución ciudadana, la ciudadanía, el Estado, y olvida que esto es una democracia y un Estado social de derecho. ¡Gracias!